Buenas tardes, mi nombre es Elena María Ochoa, yo soy la directora del Centro Educativo del Esquenero. Durante el día de hoy realizamos la jornada del Día E, Buscando la Excelencia, un trabajo que se hizo conjunto entre docentes y padres de familia, que es un trabajo que ha recogido el valga la redundancia del esfuerzo de todas las partes de la comunidad educativa. Nos ponen unas metas muy altas para continuar con esta labor, pero contamos con un excelente equipo, desde lo pedagógico, lo académico, desde la parte administrativa y contamos con unas familias que se comprometen a la práctica de hoy y continúan con un trabajo excelente por la educación. ¿Cómo fue tu experiencia en el Día E, en nuestro Centro Educativo Los Pioneros? Mi experiencia hoy en acompañarlos en este día fue súper gratificante, saber que elegí muy bien unos compañeros de vida para educar a mi chiqui en todos los aspectos, no solamente académicos sino sociales y todo pues en morales, éticos, todo lo que le ayude como persona a saber que ustedes son mis compañeros en eso, y que elegí bien porque han trascendido, han crecido, han aumentado sus niveles hacia la excelencia. O sea, me voy muy contenta, muy feliz de saber que los elegí a ustedes y que fue una buena elección. Yo me voy muy contenta del establecimiento, de la institución, dándome cuenta que fue como una muy buena elección haber traído a mi hijo pues acá. Me voy contenta porque no conocía pues todo el equipo, fue un equipo muy humano, un equipo de verdad muy cálido y sobre todo pues con muchas ganas de hacer las cosas bien hechas. Creo que la jornada fue muy productiva, me voy muy contenta, muy orgullosa de la institución y muy tranquila por tener a mi hijo acá. Pues la experiencia fue muy productiva porque es la primera vez que yo participo. Vi, ah, está desde el año pasado con ustedes y me postulé pues ahí en función de ustedes y me pareció la experiencia muy chica. Aprendieron muchísimas cosas, uno no cree que verdaderamente ustedes no se valen de esta manera, entonces como esa parte muy chévere de haberla conocido. Ojalá el otro año me toque otra vez y ya pues no, muy chévere todo, muy rico, aprendí mucho. Me despejé muchas cosas que tenía sobre el desempeño, hablar con el equipo de ustedes, con los niños y entonces básicamente pues con eso no me voy contenta. Para mí fue una experiencia espectacular, estuve muy contento, la gente muy amena, las directivas muy formales y ya finalizando las actividades que se realizaron fueron muy acordes a la actividad, con relación al título de la actividad que era el camino hacia la excelencia. Entonces fueron todos muy amenas, se logró integrar la gente, se logró que cada uno expresara lo que pensaba, aportara su granito de arena para mejorar y para entregar a los estudiantes en el presente y en el futuro. Mi nombre es Karina Ruiz, soy la mamá de Violeta González, ella está en este momento en pre-habil. Soy el papá de Sara Correa Tobón, del grupo de caminados. Soy mamá de Juan José Ruiz, que está en grado segundo. El almuerzo también estuvo espectacular, la actividad de recreación también estuvo muy amena, el cantante espectacular y muchísimas gracias por todo. Este es el bello día. Excelencia. Éxito. Transformación. Trabajo en equipo. Día E. Día E. Día E. Centro Educativo Los Pioneros, educación con sentido. Día E.